Ya estamos, conseguido. Ahora creo que ya se nos ve, se nos ve y se nos oye. Sí, bueno. Se han pillado ya aquí esta casa, así que aprovecha. Vale, perfecto. Vale, pues he invitado a Diana, que muchos de vosotros seguro que la conocéis, que Diana es psicóloga y además es una disciplina que nos está utilizando mucho hoy en día y la necesitamos mucho en los colegios, sobre todo. Y he creído que era pertinente que hiciésemos este directo para dar un poco de esperanza en la gestión del confinamiento. A todas esas familias que están pasándolo con niños en casa, que son una gran mayoría. Por suerte, porque en el fondo yo creo que es por suerte poderlo pasar. De hecho, hay muchas que están separadas de sus hijos. Pues bien porque a lo mejor estén trabajando fuera o incluso médicos que no pueden estar en contacto con sus hijos. En el fondo yo creo que es una suerte poder estar en familia con los niños. Sí, lo que pasa es que a veces solamente ponemos el foco en lo que nos interesa, que es nuestro problema actual. Sí, fíjate, decía la hija de Punset, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Elsa. Elsa. Elsa dice que nos pasan más cosas buenas durante el día que malas. Y sin embargo, tendemos a fijarnos solo en lo malo. Pero realmente, si lo piensas, nos pasan más cosas buenas. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, ponemos el foco en lo negativo, sin darnos cuenta de cuánto positivo hay. Yo hoy, fíjate, hemos salido a aplaudir y le digo a mi marido, llevamos 31 días en casa donde los niños no han salido ni un solo día. Y claro, mis hijos es verdad que son muy caseros, pero el mayor juega al fútbol y le encanta estar en la calle con sus amigos. Y le digo, tú fíjate, Hugo, si te hubieran dicho hace un mes que ibas a estar 31 días sin bajar a la calle, ¿qué me habrías dicho? Pues que tú lo flipas, mamá. Voy a estar yo en casa 31 días. No te lo crees ni tú. Y ahí está como campeón. Estamos viendo la fortaleza que tienen. Estamos viendo que detrás de esos niños que parecen muy inquietos hay una madurez increíble. Sí, sí. A mí me parece que, de hecho, lo que me dicen los padres es que están gratamente sorprendidos de lo bien que están respondiendo los niños. Aunque haya pequeñas cosas que, lógicamente, van unidas, no las podemos quitar. Pero bueno, en eso sí que nos estamos quedando en lo positivo, que la verdad es que los niños lo están llevando bastante bien. ¿Y por qué piensas que los niños están adaptando mejor que los adultos? Bueno, porque en realidad los niños se adaptan mejor que los adultos a todo. Es como cuando, por ejemplo, hay una muerte en la familia y para nosotros es un drama. Ellos viven de otra manera. Las emociones las viven de otra manera. También piensa que su entendimiento es distinto al nuestro. Nosotros nos ponemos, vemos como si dijéramos todo en general, en global. Para ellos esto empezó como, qué bien, no vamos al cole. Qué bien, tiempo en casa. No puedo jugar. Qué bien, no tengo prisa. Entonces, claro, para ellos lo colateral de no hay dinero, no hay trabajo, cómo nos va a afectar esto, ellos, eso no les pilla. Que, lógicamente, echan de menos a sus amigos, echan de menos el parque. Pero como lo otro, en principio, confío, espero, que lo tienen cubierto, que es las necesidades afectivas de los padres, su juego, pues les cuesta menos. Sí, realmente, bueno, siguiendo con la presentación, este directo yo lo quería hacer sobre todo para dar ese foco de esperanza que decía antes y sobre todo dar un apoyo a todas esas madres y sus padres que estarán detrás de la pantalla, agobiados, porque aparte de tener que cuidar de los pequeños, que pueden ser... Cada uno tiene su complicación. Aparte de eso, hay algunos que teletrabajan o trabajan fuera de casa y tienen que volver. Claro, te oigo muy mal, Andrea. Mira, María, se ha conectado a la María de quererlo ver. No sé si los que nos están escuchando, pero yo te oigo entrecortada cuando hablas. ¿Tú me oyes a mí bien? Yo te oigo perfectamente. Sí, es que que tú hablas, a mí se me corta. No soy capaz de entender las preguntas porque se me corta. Ostras, ¿qué hago? Me cambié de sitio, a ver si... Voy a ver si me puedo... Igual soy yo, por eso digo que no sé... No lo sé. Hola, María. Se entrecorta, ¿no? Sí, se entrecorta. Pero a las dos, todo da igual, igual da igual. Que nos respondan, a ver si... Deo, si es la conexión... ¿Tú ahora mismo me escuchas bien? Yo ahora perfecta, no te muevas. Vale, no me muevo. No sonrías, no palpades, que ya te cuestas. Pues seguimos. Como luego se va a quedar grabado, cuando se graba, queda perfectamente. Sí, no va a haber problema. Me corta. Cuando lo hablas, se me entrecorta a mí. Pues si ves que no me entiendes, te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Bueno, entonces, yo tenía pensado que la organización fuese, en primer lugar, hablar un poquito de las rutinas, esos consejos que les podemos dar a los padres y a las madres sobre cómo organizar ese día en casa. Y luego hablar de las emociones, cómo gestionarlas y cómo gestionarlas tanto en el ámbito familiar como en el académico, porque ahora están estudiando en casa. Así que vamos a empezar y, sobre todo, me estoy basando en dudas que tenían los seguidores. Los papás, sí, que nos han escrito. Vale, pues no sé, por donde quieras que empecemos. Pues empezamos por las rutinas, que es algo que parece ser que les preocupa bastante. Y a pesar de estar un mes en casa, no lo conseguimos, porque es complicado. Sí, y yo, fíjate, creo... Hola. Esther, creo que es. Pues yo creo, fíjate, que la culpa, por hablar de culpa, luego hablaré de responsabilidad, pero creo que la culpa de lo de las rutinas la tenemos los profesionales, ¿no? Tú eres psicóloga también, porque hemos dicho por activa y por pasiva que qué importantes son las rutinas. Y ahora estamos en casa y estamos todos diciendo, a ver, esto es como lo que te dicen de hay que comer cinco piezas de fruta al día, beber agua, hacer deporte. Y dices, no me da tiempo. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tengo que poner rutinas y tienen que hacer deberes y tienen que hacer su cama y tienen que estar listos y ducharse y jugar y participar en casa. Y al final los padres, pues nos agobiamos, lógicamente. Ahora ya, es lo que te decía, nosotros en Madrid ya llevamos 30, 31 días. Y sí que hemos visto mucho cambio a que cuando empezamos pensábamos que esto iba a ser, pues, una semana. Venga, pues seguimos con la misma rutina, que los niños se levanten por la mañana, que hagan su cama, que desayunen, que sea como si fueran al cole. Y dijimos, esto es inviable. O sea, no puede ser, porque es que no es el mismo escenario, no es el mismo panorama, no están en el mismo ambiente. Con lo cual, yo creo que aquí cada padre nos dimos cuenta que eso no se podía llevar a cabo. Entonces, empezamos a ser más flexibles y eso está muy bien, en que nos demos cuenta que cuando algo no funciona, pues, se revisa y se cambia, ¿no? Que esto es un poco lo que dice la disciplina positiva, vamos a buscar soluciones. Si algo estás viendo que no funciona, pues, cámbialo por otra cosa, no pasa nada. Que para eso estamos, para aprender de los errores. Entonces, sí, las rutinas son necesarias, sí, son buenas, sí. Y lo único que lo que yo digo siempre, que no sean una esclavitud para ti. Si te está costando, te está siendo un suplicio, un calvario, a lo mejor toca revisarlo, ¿vale? Y ver qué es lo que... Es cuestión de no verlo como una obligación, ¿no? Sino darle un poquito de orden a esos días, ¿no? Claro, sí, en realidad yo creo que las rutinas ayudan muchísimo a los niños. Pero, claro, ayudan a los niños siempre y cuando los papás sepamos cómo incorporar la rutina a nuestra vida. Es decir, si yo compro una rutina hecha y estándar y la quiero encajar en mi vida, pues a lo mejor no va a encajar porque no es igual mi niño que el de la vecina, que el del frente, que el de Badajoz, ¿no? Entonces, no podemos encajar las cosas así a cajón. Por eso es tan importante cuando hacemos las rutinas que las hagamos con los propios niños. Es verdad que la decisión última la vamos a tomar los padres. Sin embargo, hay que escucharles a ellos y hacerla con ellos porque si no la rutina va a fracasar. Sí, de hecho, aquí Esther Figueras nos acaba de decir que las rutinas se ponen, pero con un niño de tres años nos lo está poniendo bastante difícil. Claro, con un niño de tres años en realidad la rutina es para ti. Es decir, para que tú sepas, porque lo que nos pasa también a los padres, igual que a los niños, es que cuando el niño tiene una rabieta, se descontrola, se aburre, no sabe qué hacer, nosotros no sabemos qué hacer. Y entonces tendemos o al enfado o al castigo. Mientras que si yo tengo un panel, una rutina donde digo, venga, de 10 a 12, va a ser su rato de juego. Y son las 10 y media y está viendo la tele y el niño se empieza a aburrir. Pues digo, ahí va, si es que había dicho que era su rato de juego. Cariño, mira, vamos a sacar las piezas del puzzle. Y entonces me viene a la cabeza. Si de 12 a 1 he dicho que vamos a hacer una media mañana y veo que está especialmente nervioso, digo, anda, si la media mañana, si habíamos dicho que íbamos a comer algo a media mañana, pues te sirve para eso. Entonces, ahora cuando hablemos de las emociones, si quieres hablamos, por ejemplo, de las ruedas de opciones que sirven para lo mismo, para que tú en momentos en los que necesites tengas algo en lo que apoyarte. Entonces, la rutina, tú te estableces una rutina diaria y luego vas viendo cómo adaptarla según el día, pero te sirve como estructura a ti. Entonces, con un niño de 3 años no puedes pretender que el niño cumpla la rutina. Tienes que cumplirla tú y ver si se adapta a tu hijo de 3 años, claro. Entonces, en definitiva, sería flexibilizarlo. Hola, Emma. No tenerlo como una esclavitud, como tú lo has dicho. Y luego, sobre todo, tener en cuenta a todos los miembros de la familia. Porque es como un equipo. Claro. En este caso, por ejemplo, Esther, creo que has dicho, tiene un niño de 3 años. Pero hay quien tiene un niño de 3 años y tiene otro de 8, de 9 o de 11. No puedes poner la misma rutina. Porque a lo mejor el de 3 se echa siesta y el de 8 no. Con lo cual, por eso tienes que ir viendo. Entonces, con 3 añitos, ya si ha empezado el cole, ya puedes empezar a hacerle una pequeña rutina de, mira, y lo haces con él. Y coges dibujos y los recortas con él y los pegas. Mira, este es el desayuno y lo pegas en la cartulina. A esta hora vamos a desayunar. Lógicamente, él no sabe lo que son las horas con 3 años. Pero sí le puedes tener un reloj de arena, sí le puedes marcar un reloj por colores, sí le puedes hacer tus zonas. Y tú, que eres el adulto y supervisas, eres quien vas guiando. Cariño, mira, ¿qué tocaba ahora? Vamos a la tabla de rutinas. Entonces, el niño te señala el dibujo del desayuno. Anda, el desayuno. ¿Y qué vamos a desayunar ahora? Venga, ayúdame. Hacerle partícipe, ¿no? Claro, exactamente. Y también nos comentaban que es muy complicado lo que tú decías antes, cuando hay niños de distintas edades. ¿Cómo hacer para encajarlo? Eso es, claro. Entonces, ¿qué consejo les podríamos dar para empezar? ¿Para si tienen distintas edades o en líneas generales? No, si tienen distintas edades. Por ejemplo, un adolescente y uno pequeño. Claro, a ver, si tienes un niño pequeño y un adolescente, lógicamente vas a tener rutinas totalmente diferentes. Y, además, puede tener cada niño su propia rutina, su tabla de rutinas. Yo, en casa, hemos llegado a tener dos, no tres. Yo tengo tres hijos, pero hemos llegado a tener dos porque el mayor tiene casi doce y el pequeñito tiene seis. Y cuando las empezábamos a hacer, pues el otro era mucho más pequeño y el otro, pues, es bastante autónomo. Entonces, claro, hay cosas que a lo mejor no le tenía que decir al mayor. Sin embargo, con el mayor, la rutina era más de a qué hora te vas a poner a estudiar, después de estudiar, qué vas a hacer, en qué momento vamos a poner la extraescolar. Y los pequeños, ellos no tenían extraescolares, con lo cual no incluye eso su rutina. Y luego, por ejemplo, también las rutinas se hacen, se pueden, ahora, por ejemplo, las estamos haciendo de días enteros porque están los niños en casa. Pero normalmente las rutinas se hacen para periodos concretos del día. Es decir, yo tengo una dificultad con mi hijo para ir al cole porque es una lucha en que desayune, que se vista, que haga su cama, que prepare su mochila. Entonces, yo para eso hago una rutina. Hay alguna rutina concreta para eso. Entonces, yo, por ejemplo, para el mayor no necesitaba hacerla, pero para el pequeño sí. Entonces, yo en el pequeño se lo hice. Lo tiene, además, cuando vas a salir de casa, en la entrada y es como con unas lengüetitas que se bajan. Lo tengo de todas formas en la web y en Instagram, si lo quieren ver. Y se bajan. Entonces, cuando está subido, se ve el tic de hecho y cuando está bajado, se ve la cruz. Y entonces, él simplemente va y dice, ay, mamá, esto no lo tengo hecho. Y lo sube y se va a hacer la cama, por ejemplo. O primero la cama, luego desayunar, luego lavarme los dientes, mi mochila y al cole. Claro, eso es un mayor. Claro, uno de doce no necesita eso. A lo mejor sí necesita que le ponga a revisar la mochila para saber qué lleva los libros de ese día. Pero no todo lo de lavarme los dientes, hacer la cama, desayunar, porque en este caso ya lo tiene muy automatizado. Claro, es tratar de que vean la rutina como algo positivo, ¿no? Para ello. Claro, la rutina simple, mira, la rutina ayuda mucho, además, cuando tienes niños pequeñitos, llega un momento en que como madres estamos diciéndoles todo el rato lo que tienen que hacer. Lávate los dientes, vístete, ponte el pijama y el niño te dice al final, no quiero todo el rato porque está harto de recibir órdenes. Entonces, al final llega un momento en que lo que haces es que creas la rutina y cuando te dice, tú no me, eres una mandona, no me mandes y le dices, no, yo no te lo mando, lo mando a la rutina entonces el pobre como ha hecho la rutina contigo dice, cachéselas más, que es verdad, que lo dice la rutina que antes del cuento me tengo que lavar los dientes entonces vas, se lava los dientes y tú estás en la cama esperándole para leer el cuento. Entonces, la idea sería flexibilidad, intentar que hacer que la rutina sea pues una organización del día simplemente y no esclavizarnos claro y que el niño a la vez este sea un un ente activo dentro de esa rutina y pueda ser autónomo. Eso es, porque además lo bonito que tenemos ahora es que no podemos usar la excusa esa de es que no me da tiempo, es que a mí me gustaría dejarle que tardara tres horas en ponerse el calcetín pero es que no llegamos al cole. Entonces, ahora esa excusa ya no la tenemos. Entonces, qué buen momento para que el niño se sienta capaz. Entonces, puedes empezar a dejarle su ropa o si él la elige que la elija y que él vaya que se vista. Yo recuerdo, además lo cuento muchísimas veces en los talleres que a mí me pasó con el mío pequeño, claro, cuando tienes un niño pequeño de seis años para mí es el pequeño pero para muchas madres ese es el mayor porque seis años ya es muy grande. De hecho, yo cuando el mío mayor tenía seis años era el mayor porque tenía al otro que tenía tres añitos escasos. Entonces, recuerdo un día que cuando tenía pues eso, el pequeño tendría cuatro años a lo mejor. Yo le vestía todos los días cuando a sus hermanos no lo hacía y le vestía todos los días porque pensaba que no se iba a vestir nunca. Pues yo decía ¿cómo le voy a dejar que se viste? Hasta que un día le dejé los pantalones, la camiseta y de repente veo que se ha vestido y yo me salían lágrimas de los ojos y decía no lo puedo creer, se ha vestido. Y por un lado pensaba, claro, es que no se estaba vistiendo porque lo estaba haciendo yo porque era mi último niño, porque tampoco me importaba, porque los otros ya no les tenía que vestir y yo me mandaba a mí el mensaje de no, si es que si le dejo seguro que no se viste. Bueno, pues te puedo asegurar desde ese día hasta hoy se ha vestido. Hemos tenido días que no se ha querido vestir porque estaba muy cansado y ahí ha tocado ingenio, ha tocado risas y ha tocado enfados y ha tocado decirle bueno Rubén, no pasa nada, si no te quieres vestir en casa yo te meto la ropa en la mochila y te vistes en el coche. Se ha vestido, pero bueno, son acuerdos a los que hemos llegado. Mira, si no te pones la ropa no pasa nada, yo te la guardo y en el coche mamá te la da y te vistes. Súper importante hacer los autónomos. Claro, por eso te digo que es lo ideal que se sientan capaces y que puedan tomar sus decisiones. Pues que tomen nota todos los que nos están escuchando porque los niños son más capaces de lo que pensamos. Sí, sí, sí. A la persona que ha dicho yo lo pruebo, te lo cuento, qué chulo, podrías compartir lo voy a compartir yo lo de las lengüetas en mi perfil si quieres. Sí, sí, de todas formas en el Instagram de Infancia Positivo tengo una cosa sobre rutinas y si no, en la web pones en el buscador rutinas y te va a salir e incluso si te vas a Google pones tabla de rutinas y una de ellas sale en saladerías que sale esa y es como es súper fácil de hacer coges un folio y coges un folio así normal no sé si se ve lo pones en horizontal y lo doblas así por la mitad y entonces lo que haces es que a estas mitades les haces cortes de tal manera que luego en la parte de arriba te van a quedar las fotos que tú hagas y aquí es donde va a estar lo de la cruz bueno en este caso el tic entonces cuando esté abajo se va a ver la cruz que no se ve muy bien así podría haber sacado la que tengo que tengo una de muestra pero no la tengo aquí no te preocupes luego yo en el perfil les doy el link para la web para que lo vean alguien creo que ha dicho que sí que en Instagram lo ha encontrado no sé perfecto beperman 80 ay que mal te pronuncio bepermar 80 vale perfecto luego nos han preguntado si podríamos compartir el material en la rutina vale ya hemos dicho que está en la web y nos comenta Lee Clarissa Bertuzzi de hecho las rutinas son muy diferentes y si pretendemos que hagan todo lo que los adultos deseáramos que a lo que comentábamos que no es cuestión de que esclavicemos a los niños sino organizar un poco el día y que vayan al mismo ritmo que nosotros más o menos claro sobre todo por ejemplo porque ahora en estos días yo tengo la rutina de que se bañen todos los días y no se quiere bañar y entonces entramos en una lucha es que te tienes que bañar que lo ponen en la rutina pues a eso me refiero en cada familia funcionará una rutina de una determinada manera por ejemplo en mi casa se bañan días alternos a no ser que hayan hecho alguna actividad y suden mucho o a no ser que les apetezca y entonces se pueden bañar cuando quieran pero por ejemplo ayer creo que era ayer cuando les tocaba y no se bañaron y entonces hoy les he dicho chicos ayer nos bañaste y se os toca hoy y han cogido y se han bañado pero claro también llevamos y ya como que vamos asumiendo lo que toca lo tenemos apuntado lo tenemos anotado lo hemos hablado en una reunión familiar entonces bueno está aceptado esto requiere una práctica que no es cuestión de un día para otro claro requiere sobre todo que tengamos en cuenta que los niños son como cualquier adulto hay días que me apetece y hay días que no me apetece porque yo no me ducho días y hay días que como más y días que como menos entonces los niños exactamente igual entonces tienes que respetarlo igual entonces si partes de ahí y puedes hablarlo con ellos y puedes ser flexible y sobre todo les puedes escuchar porque hay muchas veces que lo único que quieren es que les escuche claro porque a mí a mí les entendamos sí pero a veces incluso eso suelo escucharles a lo mejor mira ayer bueno eso no sé si tenían que duchar llega y te dice no me quiero duchar pues tú puedes entrar en una lucha de poder pues si te vas a duchar porque lo hemos dicho lo hemos acordado había que ducharse o puedes coger y decir no te quieres duchar y le preguntas no, no quiero y eso pues tal y tal y cómo vamos a hacer si habíamos acordado que sí ya le estás escuchando ya le estás mostrando que sí que te interesa el por qué no se quiere duchar de repente te suelta como me han sueltado a mí los míos 20 veces es que tengo una herida en la rodilla y no me la quiero mojar entonces vale ya lo entiendo cariño pues bueno te la tapo con no sé qué o lo que sea pero quiero decir que hay veces que cuando escuchamos nos damos cuenta de que se pueden solucionar las cosas mientras que cuando vamos en piloto automático pues te duchas pues te duchas y el niño te dice pues que me ha duchado y dices ah vale vale hijo perdón no pues te evitas muchas cosas cuando escuchas pero igual con los adultos con la pareja igual igual sí sí es verdad luego otra duda súper importante era la higiene que era mantener la higiene los hábitos de higiene en adolescentes ah en adolescentes que como ya no tienen ya no tienen que salir ni ver a los amigos ah vale es verdad que me preguntaste bueno yo claro ahí tengo mis tengo mis dudas es decir el adolescente según qué edad en qué momento esté de la adolescencia está más preocupado por su higiene o menos entonces todos sabemos y de las películas que el adolescente se mete en el baño se pasa horas observándose mirando su cuerpo eso lo van a seguir haciendo y si están en la cuarentena no sé si hay aquí mamás de adolescentes y lo quieren comentar imagino que les pasará lo mismo si les apetece se meterán en el baño se darán un baño súper largo estarán tres horas y también lo que les pasará es que les dirás dúchate y te dirán para qué si no voy a salir a ningún sitio claro entonces se les junta la pereza habitual de que les cuesta un montón la ducha porque les cuesta ducharse pero luego les cuesta salir o sea se les juntan las dos cosas entonces ahora pero es que esto solo se arregla con acuerdos es que volvemos a lo mismo con un adolescente no puedes pretender que te que cumpla tus órdenes porque además en el fondo tampoco quieres eso tú no estás criando a un niño para que sea obediente te estás criando para que tenga recursos para que tenga capacidades para que sea resolutivo y eso si no lo ensaya y no lo entrena ¿cómo lo va a aprender? entonces claro es fastidioso para ti como padre porque te está retando pero en el fondo tú puedes decir qué cabezón me ha salido el niño o puedes decir uy que tenaz que perspicaz cuánto aguante tiene cómo quiere conseguir las cosas y está ahí y luego después te das la vuelta y dices que me ha salido cabezón el niño pero bueno delante de él puedes enfocar como algo positivo y le puedes decir cariño qué valor qué valioso va a ser eso cuando tengas que enfrentarte pues no sé a un puesto de trabajo y tengas que ejercer tus derechos de hecho me está recordando mucho lo tengo aquí apuntado a el capítulo del libro del manual que habéis escrito 19 autores sobre el coronavirus yo me lo estoy leyendo ahora de manera virtual en el kindle exacto ese libro yo lo recomiendo muchísimo porque hay uno que es 5 tips para convertir tu enfado en aliado y ahí me ha recordado mucho a lo que estabas comentando ahora que es de Inmaculada Buitrago de Inma que dice bueno dejemos de etiquetar a los pequeños cuando nos enfadamos y tratemos de mirar hacia adentro como padres por qué me estoy enfadando y tratar de identificar de qué me estoy protegiendo que realmente los niños no son nuestros enemigos claro el problema es que los niños cuando nos dicen algo que nos choca nos toca un resorte que es donde saltamos y lo que nos enseña a la maternidad es que tenemos muchísimas heridas aún por sanar entonces aquí se pone en juego pues tú me vas a contestar así a mí me vas a hablar tú así yo no le he hablado así a mi madre nunca y entonces en realidad quién está respondiendo el niño herido o el adulto que tiene que entender a quien tiene delante claro pero eso es como que no nos gusta ¿no? entrar dentro de nosotros cuando estamos enfadados queremos sentirnos más fuertes sí, sí es como a ver quién gana lo que pasa es que yo lo digo muchísimas veces en los talleres tú piensa una cosa cuando tú entras en una lucha de poder con tu hijo y es baja la basura porque te lo digo yo y el niño te dice no quiero yo quiero que bajes la basura yo no la voy a bajar uno gana y otro pierde y tú quieres convertir a tu hijo en perdedor no lo que estás buscando es que ganéis los dos entonces claro toca tirar mucho de recurso y para un padre pues lo más fácil a lo mejor entre comillas lo más cómodo es decirlo bajas porque lo digo yo y punto y si no no tienes play y lo más difícil es coger y decirle bueno vamos a ver la basura es de todos está en casa la basura hay que bajarla tenemos que hacer un plan tenemos que conseguir que la basura llegue a su sitio y no va a llegar sola porque no tiene patas ¿a ti qué se te ocurre? pues que la bajes tú siempre ya yo no la tengo porque bajar siempre ¿sería justo que la bajaras tú siempre? no entonces ¿por qué la tengo y le haces razonar? pero claro eso tienes que irlo trabajando eso es un proceso que tenemos que ir haciendo y tenemos que darnos cuenta de lo que te decía antes que los niños son personas y que también les gusta participar que se les escuche opinar y sentirse escuchados sobre todo que aunque sean niños y los veamos así muy inocentes tienen una historia vivida y yo creo que podemos aprender bastante de ellos y además cuando les escuchas es que lo digo siempre que te pueden dar una respuesta que te puede hacer que te partas de risa por la ingenuidad por lo que sea hay otras que hasta te hacen pensar pero en cualquier caso siempre es algo bueno o sea quiero decir de ahí siempre vas a sacar algo y sobre todo lo que le vas a aportar a tu hijo tú sabes que maravilloso que tu hijo de mayor diga yo recuerdo que en mi casa teníamos reuniones familiares y a mí mis padres me escuchaban y me tenían en cuenta eso es precioso claro imagínate que recuerdos estamos creando en los niños que desarrollo de persona con que seguridad y además fíjate las habilidades que les estamos dando capacidad de escucha ceder llegar a acuerdos frustrarse porque a veces no saldrá lo que ellos quieran compromiso o sea todo eso lo están adquiriendo en casa yo creo que es muy importante y luego que eso se puede abarcar en todas las todos los puntos que vamos a ver hoy el estudio que es lo que se podría tratar como la higiene realmente son rutinas tenerles en cuenta escucharles y también escuchar qué necesidades tienen ellos lo que pasa es que uno de los puntos que también he visto y a mí personalmente me preocupan es esa ansiedad que les están creando a los niños académicamente con los exámenes virtuales las tareas que tienen que entregar al día bueno eso es que eso es que sería yo creo que daría para para otro otro directo por lo menos porque no estamos teniendo en cuenta la situación de cada familia o sea hay familias donde no hay ordenadores donde los niños estudiaban en la biblioteca entonces no pueden hacer un examen virtual hay familias donde hay dos adolescentes y tienen un único ordenador para toda la casa y les mandan las tareas y se supone que están por la mañana haciendo tareas pues si la tiene mi hermana yo no tengo ordenador entonces hay muchas cosas a tener en cuenta familias que no tenían impresora de hecho bueno sabes que se han agotado los cartuchos de tinta las impresoras y los micrófonos para hacer directos también se han agotado entonces claro han cambiado las necesidades y hemos ido a por impresoras porque del colegio estaban mandando un montón de fichas nos ha pillado desprevenidos a todos y cada uno está intentándolo hacer lo mejor posible entonces ¿qué mensaje les podemos mandar a los padres? bueno pues primero que la segunda evaluación ya lo saben porque la mayoría tendrán las notas estaba ya decidida porque los profesores han ido haciendo durante el curso su trabajo y ya tenían las notas el tema de la tercera evaluación es lo que tendrán que ver ahora cómo se resuelve o bien haciendo claro es que es muy difícil saber si un niño ha adquirido esos conocimientos y no le estás viendo pero bueno a lo mejor orales a lo mejor que redacte algo por la trayectoria hay quien dice que se hará la media de la primera y la segunda evaluación ¿cómo podemos ayudarles a sus padres que están viendo que el niño yo concretamente escuchaba a muchas madres y muchos padres que me decían preocupados y ahora ¿qué voy a hacer yo con mi hijo que concretamente es de primaria tiene seis años y resulta que no llega a hacer todas las tareas porque ellos teletrabajan y no pueden estar detrás de él ayudándole a hacer las tareas ¿qué pueden hacer? mira yo por ejemplo en el caso de un niño de seis años concreto te diría que cero agobio porque con seis años lo que tiene en la tarea lo tiene en casa es decir que lo puede adquirir de cualquier manera yo el otro día mi hijo pequeño que tiene seis años venía y me decía mamá ¿tú sabes cuánto es cuatro más dos? y yo pues no pues son seis mira y me enseñaba una pieza de lego entonces contaba los puntitos y veía que cuatro más dos son seis bueno pues está aprendiendo a sumar está jugando está a sumar hoy tenían que repartirse unas magdalenas y han tenido que dividir y eran seis entre tres a dos a cada uno entonces esas son las tareas yo creo que en realidad si lo piensas el aprendizaje que están teniendo hoy día en casa es maravilloso lo único claro volvemos a lo mismo de antes tenemos que involucrarles y hacerles partícipes claro a esto se junta que los padres teletrabajan a esto se va a juntar cuando los padres se incorporen a trabajar y tengan que dejar a sus hijos solos o no sé cómo se va a hacer porque yo no sé cómo se va a conciliar si no hay colegio o sea quiero decir que el tema es bastante más peliagudo como para luego ir resolviéndolo y quedarnos solo en el tema de la tarea escolar que yo creo que va a ser lo menos lo menos problemático el que no haya hecho mi hijo la tarea pues si de verdad les interesa lo podemos lo podemos pensar y hacer otro directo solamente hablando de eso porque creo que el problema ahora mismo no lo estamos viendo tan grande como va a venir en unas semanas cuando salgamos de casa claro sí lo que pasa es que eso mejor no pensarlo entonces quiero decir de momento no quiero decir que bueno que lo que está bien es que digamos bueno lo que tengo ahora es con lo que tengo que trabajar y con lo que tengo que trabajar es tengo un niño de 6 años que tiene que hacer las tareas que son más importantes mi niño de 6 años o las tareas que lo pongamos en la balanza ya has visto que la vida se puede parar de un momento a otro que nos parecía una cosa increíble con lo cual como la vida mira yo estaba viendo un vídeo de Martita de Grana que no sé si la conocéis de Instagram que es una cómica muy divertida y se grababa un vídeo diciendo eso chicas, chicas que mirar, mirar, mirar que me caso en abril pues como que ya no te casas ay chicas me he comprado una ropa maravillosa que voy a estrenar en marzo y en abril verás, verás que bien pues hemos hecho muchos planes que estamos viendo que se espuman de un día para otro entonces las tareas son importantes sí en realidad lo que es importante es que tu hijo adquiera los conocimientos entonces bueno pues esto nos va a servir yo creo para darnos cuenta de que es realmente en lo que tienen que dedicar las horas nuestros hijos cuando vayan al colegio y aprender lo que de verdad van a necesitar en la vida pues a lo mejor encontrar una vacuna para un virus y para eso necesitamos que estén motivados y que estén deseando aprender y tener más conocimientos pregunta Sara que ya bueno ha llegado tarde si el directo se va a quedar si conseguimos hacerlo Dios que a mí se me quedan parados me sale saludar Yuri pero es que no no me salen a mí pues sí quedará quedará grabado pues yo lo que quería destacar es que creo que es importante que vivamos en el presente que muchas muchos de nosotros y a veces me pasa a mí misma me intento ir al futuro uy y qué haré en verano yo creo que hay que mover el foco y ponerlo en el presente que es complicado de la hora sí pero en vez de decir bueno qué vamos a hacer la semana que viene es decir qué he hecho hoy qué he podido aprender hoy eso es inevitable yo sí reconozco que soy una persona muy de estar pensando y mi marido es más todavía o sea a mí yo recuerdo cuando íbamos a la playa que llegábamos colocábamos todo el chiringuito la sombrilla la toalla no sé qué decía bueno y ahora qué y ahora qué de qué no querrás que nos vayamos no pues como todos pensando en qué venía después en qué venía después entonces yo no soy tanto pero sí que es verdad que soy muy de bueno y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer entonces ahora lo que nos toca es ser prudentes y salvar la situación que estamos viviendo entonces ahora mismo hay que sobrevivir y hacer mucho fullness o sea mucho tirar de lo que decía tu abuela de estar tal lo que estás en el aquí y en la ahora pues eso es más fullness de toda la vida y es lo que tenemos que hacer lo que nos toca ahora súper importante vale y luego y el niño pues necesita que juguemos con él o ese día le da por tener muchas rabietas cómo gestionar cómo gestionar las emociones del padre o de la madre y de los niños ante la situación bueno no es lo mismo claro no es lo mismo que te monta una rabieta un niño de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 que la tengas con un adolescente y te la lee el adolescente entonces la clave siempre va a ser cómo estés tú y cómo reacciones tú es lo más difícil tienes que conseguir que tu actitud sea siempre la misma independientemente de cómo soporte el niño porque al final y esto tiene mucho que ver con cómo funciona el cerebro las emociones se contagian y tú eres un espejo que estás devolviendo entonces lo más normal es que cuando el niño se ponga a llorar te contagie la emoción entonces tú instintivamente empieces de verdad es que me sacas de quicio es que no puedo más es que tengo ya el llanto entonces eso es una alarma y es un mensaje que te está diciendo sépárate salte de la situación no actúes entonces si en ese momento estás notando que te estás desbordando o sea es que es como un volcán y vas a explotar tú eres el adulto y tú eres el que se supone que te controla porque decimos que estamos todos muy bien y nos habían educado muy bien pues tú eres el que tienes el control entonces tú coges y te apartas y dices cariño no voy a intervenir porque ahora mismo en este momento estoy que me tiro de los pelos y entonces te sales haces que tu cerebro otra vez se integre te calmas te bebes un vaso de agua que dicen que ayuda un montón a volver a regular y equilibrar el cerebro miras por la ventana y ya vuelves y entonces ya atiendes la situación cariño has tirado la magdalena la has pisado la has tirado por toda la cocina ¿qué hacemos? a lo mejor va tu hijo y coge la escoba y el cogedor y lo recoge y ya está es que no pasa nada es que es una magdalena eso como cualquier otra cosa que pueda pasar entonces el consejo es eso sí aquí la clave está en que tú estés bien que tú te cuides porque si estás bien vas a responder mejor o sea tú piensa que si ahora estuviéramos realmente de vacaciones de semana santa en la playa en el apartamento que hemos alquilado y mi hijo tirara la magdalena no me lo iba a tomar igual de mal iba a recoger y le iba a decir venga que vamos a dar el paseo de la mañana mientras que ahora llevamos muchos días metidos en casa todo suma si no estás descansando si encima estás preocupada porque no sabes ni si te van a hacer un ERTE si vas a tener trabajo a la vuelta tu marido lo que sea pues imagínate cómo vas a estar entonces hay épocas en la vida en la que uno se puede cuidar muy poco o en la que las emociones están pues eso a flor de piel como nos puede pasar ahora la tensión los nervios el estrés el miedo y eso se refleja en los niños claro y ahora es lo que lo importante es que se tienen que autocuidar que es de lo que hablabas en el libro te he perdido esto último en el libro del coronavirus que habéis escrito hablas del autocuidado pues te lo has leído entero sí nada tiempo vengo estudiada vengo estudiada has hecho los deberes tú sí que has hecho la tarea ¿eh? yo vengo estudiada hay que hablar con esta mamá a ver cómo ha hecho para hacer la tarea ella ¿eh? te la ha hecho todita todita es súper importante autocuidarse porque creo que y me ha encantado el ejemplo que pones en Instagram de la jarra porque es súper visual y creo que que lo pueden entender podrías explicarlo un poco para que la gente el de las prioridades ¿no? sí porque hay dos hay otro en Instagram que es la jarra de energía que es el de los vasos de colores el de energía sí el de los vasos de colores ¿no? yo siempre digo que tú eres como una jarra ¿no? y luego tienes tu familia tus hijos imagínate pues eso eres una jarra con tu líquido con la cantidad que tienes dentro de energía entonces tienes dos hijos y entonces te levantas por la mañana y tu hijo te va a pedir pues que le ayudes a vestirse y entonces tú tu energía la inviertes en ese niño y ese niño seguramente te dé un besito te dé las gracias entonces se recarga un poquito tu jarra luego tienes otro que te va a pedir oye mamá que no encuentro la camiseta y te implicas y echas tu energía en ese niño entonces al final tu energía se va distribuyendo entre todo lo que tienes que hacer pues tu pareja que te dice oye vete tú a comprar venga ya voy yo de tu trabajo que tienes que ser tú la que prepares yo que sé los archivos los documentos entonces tu energía se va desgastando y aunque vas recibiendo porque es verdad que todo lo que hacemos luego tiene una retribución hay veces que más y hay veces que menos pero la energía se va vaciando se va vaciando cuando tú no te cuidas entonces llega un momento en que cuando ya no tienes nada que dar si no tienes nada en ti no puedes dar nada entonces es una manera de demostrar que tú tienes que ponerte en primer lugar es cierto que tradicionalmente siempre las madres nos hemos quedado para el último lugar yo vamos yo lo pongo a mi madre como ejemplo porque ella siempre era la última o sea primero comíamos todos y si quedaba comida comía ella y si una pieza de fruta eso era más de mi yaya si una pieza de fruta estaba dañada quitaba el trozo dañado y se lo comía a ella para que nosotros nos llegara lo bueno entonces es como que si eres madre te pones en último lugar y yo creo que es al revés te tienes que poner en primer lugar porque si tú estás bien vas a poder educar bien a tus hijos si no estás en modo supervivencia y de hecho muchas de las cosas que las madres decimos es es que no puedo más es que lo he dado todo es que no no me lo agradecen es que no no me siento reconocida no me siento que me reconforte y claro no lo sientes porque no te estás cuidando es que ya no voy a gimnasio es que mi marido tiene ratito para él tú tienes que sacar ratito para ti sé que a veces suena fácil decirlo y hay momentos en los que no se puede tienes un bebé a lo mejor muy pequeñito y solo puede estar contigo pero siempre hay que sacar ratitos siempre siempre y eso de cuando el bebé está durmiendo yo aprovecho me pongo a limpiar pues no aprovecho y duermo eso es algo que nos lo dicen y nos suena muy bien y es más yo soy madre he tenido un bebé lo cuento y cuando tenía un bebé yo no dormía quiero decir que es que lo decimos se nos llena la boca y luego no nos lo aplicamos entonces claro no podemos olvidarnos que tenemos que cuidarnos mucho y que luego en realidad la educación debe ser la misma por parte de la madre que del padre que a día de hoy debemos cambiar todo eso y que cada uno pues tenga la responsabilidad que le toca y que autocuidarse ahora mismo es una prioridad porque si no la convivencia familiar va a ser muy complicada claro hay muchas situaciones en las que y es verdad que me dicen es que él no se quiere implicar es que me toca todo a mí bueno a lo mejor lo que tenemos que hacer es soltar nosotras un poquito aún sabiendo que vamos a perder es decir es que si yo no hago la comida nadie la hace bueno pues arriesgate no hagas ese día la comida a ver qué pasa vale empieza por pequeñas cositas a hacer la prueba porque si tienes a una persona que está acostumbrada que se lo hagas y luego lo más importante es decirlo y pedirlo el otro día que hacía un directo con Lorena lo hablábamos Lorena y yo claro es que muchas veces damos por hecho que la otra persona tiene que saber ya lo que queremos y nos cuesta pedirlo y decirlo a lo mejor te tienes que sentar con tu pareja y decir mira el día tiene 24 horas yo necesito sacar pues no sé media hora para mí ¿qué puedes hacer tú? ¿en qué momento te podrías tú hacer cargo de los niños de la cena de lo que sea estamos hablando de media hora que luego podremos subir a 30 o sea a 30 minutos iba a decir sí podremos subir a 40 45 una hora lo que sea pero pero hay que ir haciéndolo si no al final te estás poniendo excusas te estás diciendo quieres y no lo haces pues vamos a ir pensando en terminar porque si no se nos va a cortar el directo si no no lo vas a poder guardar ¿qué mensaje de esperanza le podríamos dar a todas las personas que nos están viendo ahora a las 10 y media de la noche? pues mira a los que nos están viendo desde luego lo que les tengo que decir es que este directo no les hace falta ninguno porque lo están haciendo ya fenomenal porque si están aquí vamos me quito el sombrero ante ellos porque yo de verdad que poder estar con los niños con la casa con no sé qué y encima estar aquí viéndonos a nosotras que yo por lo menos en mi caso digo ¿para qué? o sea que yo ya directamente les digo que se relajen que seguro que lo están haciendo fenomenal que disfruten y que intenten verle la parte positiva lo que pueda habrá ya te digo habrá familias con situaciones más difíciles pues que intenten buscarle la parte positiva y que si pueden esta noche antes de irse a dormir que piensen en alguna cosa en la que quieran estar agradecidos y que se vayan con ese sentimiento de que lo han hecho bien que se digan a sí misma que lo estoy haciendo bien oye que he gritado pues no pasa nada mañana gritaré uno menos uno que ya me he quitado y ya está que se perdonen nada de culpa yo me hago responsable y yo como madre me equivoco porque el que hace se equivoca y el que nada hace nada le ha hecho pues eso es así así que que se quieran mucho y se cuiden que se quieran mucho entre ellos y a sí mismos también sí sí así primero yo a cada uno que se pongan delante del espejo y digan ole yo por lo difícil que está siendo y ole que estoy aquí y que no es egoísmo repetir decir que nos queremos a nosotros mismos no es egoísmo no yo creo que es vamos que es una necesidad es una necesidad y si es un egoísmo es un egoísmo necesario y además es que cuando tú estás bien solo salen cosas bonitas para los demás entonces de verdad quiérete mucho perdónate todo lo que te tengas que perdonar si tienes que llorar lloras te metes en la ducha lloras todo lo que tengas que llorar y después dices mira que yo valgo y que yo lo voy a hacer bien y que para mis hijos soy la mejor madre que tienen en el mundo y yo me equivoco pero estoy aprendiendo y ya está y no pasa nada y ellos me van a ayudar y se lo dices a tus hijos chicos ayudarme porque nos hemos graduado al mismo día tú de hijo y yo de madre así que esto tenemos que recorrerlo juntos muchas gracias Diana muchas gracias a ti Andrea cuando hablas transmites una paz increíble y creo que la gente estará pensando lo mismo que yo bueno muchísimas gracias espero que podamos repetir si lo que lo que necesites lo que podamos ayudar y poner nuestro granito de arena o sea que yo te doy las gracias a ti por haberme llamado así que nada me ha hecho mucha ilusión gracias a ti y gracias a todos los que estáis ahí detrás adiós nos vemos buenas noches